Quítate la ropa y que se te ponga dura Coge la pechuga y come la pichula Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha Déjame en paz Last Stand Last Stand No sé cómo es Uh, carajo Uh, tengo un montón de soles Ok, necesito estrategia Así que voy a necesitar Plantas, las más caras Esta de acá Fuego Otro fuego Fuego, dame tu fuego Fuego Eh, piedritas Explosivos Esto Esto Eh Puta, no sé qué más Hielo Prácticamente todo, ¿no? Creo que es todo, ¿no? Ah, y listo de acá, la fran Para el agua Y vamos a ver cómo nos va ¿Espera de ver todo? ¿Sí? Ok ¡Empezamos! A ver Vamos a poner fuego Para hacer todo fuerte Para hacer todo fuerte, hermano A ver Mega defensa Mega defensa Eh Ah, su madre Me da un poco de... No, no sé para qué puse esto ahí Bueno A ver Quiero que la cagué ahí Ah, quiero que la cagué ahí, eh A ver Vamos a poner esto acá Esto acá A ver A ver ¡Está coming! ¡Está coming! A ver, ¿cómo nos va? Esa nunca falla Metiendo hielo Metiendo hielo Creo que sí Le he hecho bien, eh Como ven Ya voy por la mitad Y los zombies no pueden avanzar Vean Los estoy quemando Pero... ¡Uff! Creo que acá vienen Creo que no fue buena idea poner el de hielo Muy bien No fue buena idea poner el de hielo Así que no voy a poner el de hielo Voy a poner uno acá Para que soporte No fue buena idea poner el de hielo Como ven ahí No fue buena idea poner el de hielo No fue buena idea poner el de hielo Oh, oh Muy bien Nos lo chinan Boom No fue buena idea ponerle hielo Chocolate One flag Completada Solamente Era Era uno Me dieron solamente eso de dinero A ver, sigamos No sé, creo que es este survival No creo que es aguantar acá más que todo A ver A ver, estamos aguantando muy bien A ver Estamos aguantando muy bien Estamos aguantando re bien Estamos aguantando re bien Vamos a poner acá No tengo dinero Super matanza zombie Uy, no me alcanza para eso de ahí No me alcanza No me alcanza No me alcanza Estamos bien hasta ahora No está tan, tan, tan Si pudiese acá poner algo de fuego Sería lo ideal Bien Me dieron solamente eso de dinero Así que voy a poner acá fuego Y... Y creo que es todo, ¿no? Es una roca acá Y vamos a ver No sé cuántas banderas tengo que aguantar acá Creo que Los juegos que vienen a continuación ya son este... No tienen límite de tiempo No voy a jugar solamente por un límite de 10 minutos, ¿eh? Si veo que no me dan un trofeo Automáticamente creo que este sería el último capítulo de Planet of the Office minifuegos Porque lo demás Prácticamente son como survival, ¿no? Hasta que ronda guantes No sé, digo yo Vean esa paliza Acá en esa paliza Bueno, lo de abajo está difícil ahora, ¿eh? Lo de arriba como que está todo bajo control Pero los zombies de abajo Como que me la van a dejar caer, ¿eh? Oh, oh Muy bien Oh, oh Me van a comer Me van a comer Me van a comer Y lo que no entiendo es cómo me van a... No entiendo, o sea Es una planta para mi zen garden Llegó un zombie Solamente sobrevivir, no más gente Así que me despido Fui Dux Aquí vale, favoritos Creo que este ya es el último Sí, prácticamente ya creo que es el último Solamente acá son este como... Ya survival nada más No nada nuevo Así que me despido Un abrazo Gracias por acompañarme en la ronda zombies Y espero les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Y a comer pastel y a comer lechón Chau